Profe en tu casa Amigos, amigas, bienvenidos a su salón de clase de Profe en tu casa Hoy con un tema que nos encanta porque vamos a hablar del pensamiento matemático Las matemáticas en Profe en tu casa nos hemos enamorado de las matemáticas Y hemos visto que es una de las cosas más divertidas que aprendemos en el colegio Bueno y a lo largo de nuestra vida además con muchos usos y muchas utilidades Hoy además aprenderemos algunos juegos, algunas cositas muy divertidas Y sobre todo aprenderemos sobre el pensamiento matemático que ayudará a entender y a tener mucho más clara la realidad Bueno vamos a arrancar entonces con las preguntas difíciles Sammy, ¿sabes quién se inventó el signo igual? Muy fácil, está de gira ¿Está de gira? Sí, mira, bueno esta no es la oficial, supongo por derechos, pero es la portada del actual disco de Ed Sheeran Artista británico que ya he usado el más, el multiplicar, el de dividir y ahora es el igual Ah, no, mira, te voy a contar algo Y lamento decirte que hace mucho tiempo, es más, antes de que Ed Sheeran naciera ya existía el signo igual Imagínate, vámonos a 1557, 1557 El matemático Robert Recorde creó el signo igual, pero ¿de dónde salió? Pues que más iguales que dos caras de dos líneas paralelas Para él no podía haber nada más igual que dos líneas paralelas Y de ahí que se formara el signo igual Por eso Sammy, la debo decirte que no propiamente nuestro amigo Ed Sheeran es el creador del signo igual ¿Será que tienen ahí de pronto algún familiar o ahí está en descendencia o algo así? Puede ser Sammy, yo creo que sí, pero hoy nos vamos a divertir muchísimo Y vamos a aprender mucho acerca del pensamiento matemático Ustedes alístenes porque la verdad hoy nuestros cerebros van a estar al máximo Y necesitamos que todos ustedes estén muy concentrados Porque la verdad hoy este reto de aprender sí va a estar súper retador Y necesitamos de toda su ayuda, pero por supuesto Sammy, necesitamos alguien que nos oriente Por supuesto necesitamos un superhéroe que nos guíe por los caminos de este reto de aprender Y hoy como siempre tenemos un super profe invitado Que desde ya los invito a que ustedes empiecen a depositar todas sus dudas y sus preguntas Porque el profe hoy nos va a ayudar a solucionarlas Así que vamos a conocer nuestro profe invitado para la clase de hoy Esteban Pérez, esposo amoroso, buen padre, gran maestro y temeroso de Dios Poder, creatividad, habilidades, estrategia, velocidad, sabiduría, debilidad, impaciencia ¡Wow! ¡Qué súper profe invitado! Profe, bienvenido, buenos días Y profe, cuéntanos por qué es tan importante esto del pensamiento matemático Y cómo eso nos ayuda a fortalecer O cómo podemos mejor fortalecer nuestro pensamiento matemático ¿Para qué lo necesitamos? Bueno, bueno, muchas gracias por la invitación Una alegría de poder estar hoy acá con ustedes en Profe en tu Casa Un saludo especial a toda la comunidad del Instituto Técnico Guaymaral Bueno, la importancia del pensamiento matemático se las voy a decir así Seguramente ustedes han ido al gimnasio a tonificar sus músculos, ¿cierto? Claro Déjeme decirle que el razonamiento matemático es el mejor tonificador de nuestro cerebro Y es allí donde debemos tratar de enseñarlo desde la niñez ¡Correcto! Mira, desde muy chiquitos Es que, claro, es muy divertido Yo siempre pongo el ejemplo, que es como los libros A uno le ponen a leerse un libro que a uno no le gusta nada Y a uno cree que no le gusta la lectura Y con las matemáticas pasa igual A veces a uno no le enseña, de entrada se la pone muy difícil O un poquito aburrida Y uno dice, no, me gustan las matemáticas Pero en verdad, no No te gustó eso que aprendiste Luego te das cuenta que hay muchas cosas Y además, es fundamental para la vida Pero hoy vamos a tener una actividad muy chévere Que también nos va a ayudar a divertirnos un montón con las matemáticas Y para eso vamos a necesitar una serie de materiales Que seguramente todos ustedes tienen en su casa Necesitamos imprimir un diseño También vamos a necesitar tijeras, pegamento También, bueno, no, nada más Tijeras, pegamento y un diseño que vamos a imprimir Así es Y para todos los niños que vayan a participar con nosotros Les contamos que a través de mi señal Ustedes van a poder encontrar el diseño Del cual vamos a sacarle provecho hoy Y también a través de WhatsApp Se los vamos a estar enviando Así que todos los niños que necesiten imprimir el diseño Se van a divertir muchísimo Pregúntenos en nuestra línea 311-859-2290 Y ahí en la publicación del estado De nuestra línea de WhatsApp ya está Así que vayan, busquen en nuestra línea de WhatsApp Ahí está Pero Sammy, hoy vamos a arrancar con muchos retos Pero yo la verdad no es que sepa muy bien Qué es lo que vamos a hacer Bueno, paso a paso, profe Con estos materiales, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la idea es que una vez tengamos impresa la hoja Hay unos rectángulos Vamos a recortarlos Y a partir de esos rectángulos Vamos a tratar de formar una serie de figuras Que son dos jinetes y dos caballos Entonces ahí es donde empieza a funcionar Y a hacer crunch nuestro cerebro De tratar de coordinar De identificar qué figuras son Perfecto, entonces ustedes ya saben Dónde encuentran el diseño que vamos a necesitar Lo encuentran en el estado de nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290 Y también en mi señal Pero Sammy, obviamente Chicharrín es un duro en poner a prueba nuestra capacidad matemática Y en esta oportunidad para arrancar esta clase Él nos trae un reto matemático Bueno, vamos a ver Chicharrín es muy bueno en esto del pensamiento matemático Y él dice ¿Qué día es el mañana, de pasado mañana Si anteayer fue lunes? A ver, otra vez Otra vez más despacito, Sammy ¿Qué día es el mañana, de pasado mañana, si anteayer fue lunes? Anteayer fue lunes Listo Anteayer es el día de antes de ayer Exacto Entonces, ¿qué día es el mañana, de pasado mañana, si anteayer fue lunes? Ustedes empiecen a enviar sus respuestas a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290 También a través de nuestro chat interactivo en Facebook Pero Chicharrín nos quiere decir la respuesta hasta el final de la clase Entonces vamos a seguir recibiendo durante el programa todas sus sugerencias ¿Qué día es el mañana, de pasado mañana, si anteayer fue lunes? Hay muchos chicos que nos están diciendo que no tienen cómo imprimir el diseño que les vamos a enviar Pues muy sencillo, simplemente ustedes tomen la imagen que está funcionando Que está en WhatsApp y lo pueden dibujar Incluso lo pueden calcar y así van a poder tener el diseño Y cumplir con la actividad del día que va a estar buenísima Y no queremos que ninguno se la pierda Siempre encontramos soluciones, chicos, con la imaginación Igual que cuando nos falta algún material, lo reemplazamos Así que todos muy pendientes en su casa Queremos saludar a todos los que hasta ahora están conectados con Prof en tu Casa Toda la familia que cada día a día se va sumando Y que hace este el salón de clases más feliz del mundo Y en Facebook creo que ya tenemos chicos conectados, ¿verdad? Así es, Sammy, mira, por ejemplo Aquí está Sebastián Andrés Guzmán Mesa Y Jesús David Hoyos Guzmán Quienes dicen presente, profe, en tu casa Por supuesto, chicos, que los vamos a saludar Un abrazo gigante para los dos Valentina López Doria, que tiene 11 años Presente desde Lorica, Córdoba Un abrazo gigante para ti Por aquí también Carmen Maza nos saluda Jayner Josué Zambrano También nos dice presente, profe, en tu casa Lina Hernández ya se anticipa con la primera respuesta de Chicharrín Ahorita, ahorita la leo, Lina ha prometido Por aquí también nos dice Arelis ya la respuesta Voy a empezar a leerla, si no, de verdad se me va a olvidar Lina nos dice que ella cree que la respuesta es domingo Arelis nos dice que cree que la respuesta es jueves Vamos a ver, David Miguel Capera nos dice que es miércoles Por aquí también nos siguen saludando Sebastián Andrés y Jesús David Están súper activos Ya saben, empiecen a contestar La pregunta de Chicharrín A ver cómo nos va en este reto de aprender Recuerden que si no pueden Imprimir la hoja que tenemos Diseñada para la actividad Pueden calcarla desde su celular O desde la pantalla del computador Lo importante es ponerle muchísima creatividad Porque hoy sí que la vamos a necesitar absolutamente toda Es verdad y sobre todo que se diviertan mucho Con la actividad del día de hoy Todos muy atentos Porque vamos a empezar a jugar al reto de aprender Y es muy sencillo El truco está en que apenas conozcamos la pregunta Ustedes envíen la respuesta a esa pregunta A nuestro WhatsApp 311-859-2290 O que también lo hagan a través de Facebook En el chat interactivo en Mi Señal Cada nivel tiene una pregunta Una pista y una respuesta Si conseguimos la respuesta avanzaremos Si no la conseguimos Tendremos que Bueno, ver si salimos adelante O que sucede Vamos a aprender jugando Pero sé que ya muchos de ustedes Conocen muy bien este juego Así que bienvenidos Aquí arranca el reto de aprender Y ya tenemos la primera pregunta Así es, Ami La primera pregunta Porque Chicharrín ya está listo Para este reto de aprender Y él nos dice Sí, sí, sí ¿Qué es el razonamiento matemático? Ahí está el razonamiento del profe Definitivamente Ahí está Pero tú no tienes razonamiento matemático Digamos que hay unos que tienen Un muy buen razonamiento matemático Hay otros que muy poquitos Muy pobres Y entonces No podemos decir ¿Qué es lo que tiene el profe? Porque el profe también tiene Un muy buen sentido del humor Entonces ese ya sería El sentido del humor del matemático No, Sammy Creo que necesitamos más bien Alguna idea Alguna idea Sammy Antes de ir a la respuesta Si ustedes tienen la respuesta Empiécenla a enviarlas ya Porque Chicharrín quiere mostrarles Cuál es la imagen que debemos imprimir Entonces la vamos a ver Ahí la estamos viendo Aprovechen Tómenle una foto O empiecen a hacer algún screenshot Para que ustedes puedan tener esta imagen Calcarla ¿Por qué no tenerla? Ahí está Es la que vamos a necesitar Además que esta actividad, Sammy Es difícil Pero está muy divertido Muy, muy, muy divertido Bueno, mientras que ustedes Van adelantando el proceso De sacar su diseño Si no lo pueden imprimir Calgándolo como sea nosotros Vamos a buscar pistas Para descubrir ¿Qué es el razonamiento matemático? En este primer nivel del retorno ¡Correcto! ¿Qué es el razonamiento matemático? 3, 2, 1 Empieza el juego Arranca este juego, Sammy Con toda la actitud Y el razonamiento matemático activado Pero ¿Qué es el razonamiento matemático? Cuéntanos a través de nuestra línea 311-859-9290 Que nuestra línea de WhatsApp O también a través del chat interactivo En Facebook En Mi Señal En donde vamos a estar Muy, muy atentos de ustedes Sammy, te quedan 8 segundos Y la verdad es que no tengo ni idea ¿Qué pasó? Perdí Game Over En un momento en el que ni había obstáculos Yo entiendo qué pasó Yo te vi sin vida Y no sé qué pasó Yo sí vi Yo vi que hoy entró una sombra negra En este lugar Y sabía que iban a pasar cosas oscuras ¡Ay! Ay, un amigo tuyo De todos, de todos Pero claro, Chicharrín no dice Quiere lucir Bueno, lo vamos a dejar Entonces perdimos una pista Y la necesitábamos Pero vamos a ver, Chicharrín, dinos Bueno, entonces, Sammy No hay pista Pero tenemos al mejor equipo del mundo Que son todos ustedes Y que nos ayudan a responder esta pregunta ¿Qué es el razonamiento matemático? Yo sé que no podemos poner nada Pero creo, Sammy Que nuestros amigos Sí nos van a ayudar ¿Será que es como una habilidad? ¿Una disciplina? ¿Una destreza? ¿Qué será, Sammy? ¿Qué es el razonamiento matemático? Muy bien, vamos a ver Por aquí está Teresita Tobón Pino Que dice, bueno, le envío un saludo A todos los que están en Antioquia En San Francisco, Antioquia Muy bien, por aquí Elkin dice que, bueno Que saluda a todos también No nos están enviando la respuesta Nos están enviando saludos, muchachos Vamos, vamos a responder a esta pregunta Lina dice Es la habilidad y capacidad relacionada A ver los números Dice Aureliani Es el conocimiento de diferentes tipos Arelis dice En realidad es Mariana Y dice La aplicación de una proposición general A un caso completo En este caso matemático Alejandra dice Bueno, saludos Dice buenos días Por aquí está Valentina López Que dice que tiene 11 años Está en grado sexto Y está desde Lorica, Córdoba José Manuel dice Es una habilidad Para realizar operaciones matemáticas Saludos desde Bogotá Un saludo también para Dana Sofía Para Emanuel Cortés Que dice que es la resolución de problemas Muy bien Y resolución de problemas Voy a anotar eso Ok Tenemos ya ahí una buena lista de respuestas Pero también tenemos respuestas En la voz De nuestros compañeritos de clase Que se comunican con nosotros A través de nuestra línea de WhatsApp En el 311-850-92290 Pero bueno En esta oportunidad Nos vamos a ir solo con los amigos de Facebook Bueno, Sammy Definitivamente es una habilidad Una capacidad Tal vez no solamente A partir Para responder operaciones matemáticas Sino tal Mira lo que nos decían La aplicación matemática En esa habilidad O capacidad La resolución de problemas Yo creo que las puedes unir Y es La aplicación de la matemática En la resolución de problemas Tienes toda la razón Y puede resultar siendo una habilidad O una gran capacidad Pues profe Creemos que eso Es el razonamiento matemático La capacidad De resolver problemas A partir de la aplicación De las matemáticas Lo cual se convierte En una habilidad O una capacidad Vamos a darles un aplauso A todos los televidentes Que lo hicieron bien Buena respuesta Efectivamente Es una habilidad Es una habilidad Que tienen las personas Que se adquieren Desde la niñez Entonces podemos decir Esa habilidad Es relacionar números Signos Formas Gráficos ¿Para qué? Para solucionar problemas Cotidianos Problemas de la vida diaria Por ejemplo Tenemos unos aspectos Importantes Del razonamiento matemático Ahí tenemos cuatro Abstracción ¿Qué es abstracción? Es extraer un elemento Del contexto Por ejemplo Usted ve un bosque Pero le llama la atención Un árbol Ahí está haciendo abstracción Coordinación Es movimiento Es movimiento Es manipular un objeto El sujeto Manipular un objeto Identificación Es poder conocer características De todo lo que vemos Y la orientación Es la ubicación Es la posición Norte Sur Izquierda Derecha Adelante Atrás Aquí tenemos un gráfico Muy interesante Y vamos a mirar Esos cuatro aspectos Rápidamente Astrapción ¿Qué podemos astrar? ¿Qué elementos? Tres figuras Un triángulo Un círculo Un cuadrado Coordinación Vemos que La figura geométrica Se está cambiando De posición Identificación Hay varios colores ¿Cierto? Amarillo Azul Verde Y orientación Podemos decir que Debemos ubicar ahí Una figura Que será Un círculo De color Verde Verde Muy bien Muy bien O sea Se van volviendo Cosas mecánicas En nuestro cerebro Es decir Por ejemplo Esos juegos que les dan A los bebés Profe Que son digamos La formita del cuadrado Para meterla en el cuadrado O sea Eso desde tan pequeño No se empieza a formar Y a ejercitar Ese razonamiento Eso es verdad Y yo les voy a colocar Un ejemplo A veces yo les digo A los padres de familia No le regale A su niña Una Barbie Regálele un rompecabezas De una Barbie Eso le va a ayudar A fortalecer Todo este tema De la lógica Oye profe ¿Será que hay alguien Con un razonamiento Matemático Más desarrollado Que otra persona? Sherlock Holmes Bueno también Bueno ustedes nombraron hoy A alguien que inventó El signo igual Él creó cosas impresionantes Por ejemplo El trabajo para el álgebra Trajo la radicación En el álgebra En los polinomios Entonces yo creo Que es cuestión De practicar Y esa es la motivación Que vamos a darle A todos los televidentes A nuestros niños Que practiquen Que van a ir mejorando Este aspecto Si nosotros mejoramos Hasta ahí llegaba uno Pero no me digas Que era lo primero Que mirabas en un libro No jamás Yo de hecho Era de los que Peleaba porque La respuesta del libro Estaba mal Mentiras Nunca estaba mal Bueno Sammy Vamos a revisar La respuesta de Chicharrín Acerca de qué Es el razonamiento Matemático Él nos dice Que es una habilidad Con la cual Podemos relacionar números Comprender ecuaciones Símbolos y gráficos Para solucionar problemas Bueno pues muy bien La respuesta de Chicharrín También es correcta El profe nos dijo Que la nuestra lo era Así que dinos Cómo nos fue en este nivel Pasaste al siguiente nivel ¡Sensacional! Buenísimo Buenísimo Profe Venga para que le haga una pregunta Usted tiene una web Buenísima Para todo El razonamiento Matemático Para ir practicando ¿Verdad? Y sobre todo Es una web Que también Tiene mucho el tema De inclusión Para estudiantes Con discapacidad auditiva Visual, cognitiva Motora, física Entonces es muy interesante Y quisiera pues Poderla promocionar Se llama Lanceros de la inclusión Tenemos canal en YouTube Y tenemos esta página web Que tiene muchísimos recursos Aplicaciones Software Realidad virtual Realidad aumentada Todo lo hemos elaborado En el Instituto Técnico Guaymaral Buenísimo Buenísimo Y hoy nuestro amiguito QR Que ya está en pantalla Se fue a visitar esta web A darse cuenta De todo lo que hay allí Y si ustedes quieren acceder Es muy sencillo Simplemente tomen La cámara web De su celular Y enfoquen La pancita De nuestro amiguito QR Y él los va a llevar Directamente a la web Del profe Si no ocurre nada Ustedes descarguen Una aplicación Lector QR En cualquier tienda De aplicaciones Que tenga su celular Busquen una gratuita Y así disfrutarán Y así disfrutarán De siempre Las buenas recomendaciones De nuestro amarillo amiguito QR Que gran recomendación Sammy Yo ya mismo me voy a escanear La pancita De nuestro amigo Pero también Me voy de recorrido Porque hoy nos vamos Al ecoparque De la sabana En Tocancipá Cundinamarca Nuestro amigo Adrián Nos va a llevar Por este maravilloso lugar Así que Veamos Esta nota ambiental En profe en tu casa Hola amigos De profe en tu casa Me llamo Arian Cárdenas Tengo 15 años Y hoy nos encontramos En la reserva natural Ecoparque Sabana En Tocancipá Y los invito A que nos acompañen En este recorrido ambiental Esta reserva Se encuentra al frente Del cerro de Tibito Como lo pueden observar Allá atrás Cuenta con aproximadamente 70 hectáreas Y antes Esto era solo potrero Y pues para la explotación ganadera Este sitio Venía trabajando En la restauración ecológica Donde ellos comenzaban A plantar árboles Y debido a eso Mucha fauna Comenzó a llegar A este sitio Y pues en el 2017 Ya fue declarada Como una reserva natural Y pues debido a esto Ya cuentan con Aproximadamente 124 especies de aves Tocancipá Tocancipá Hace parte De los tres municipios De Cundinamarca Con la mayor producción De dióxido de carbono Debido a la gran cantidad De industrias Al igual que Fábricas Entonces obviamente Esto produce Un gran impacto ambiental Entonces al tener Una reserva natural Esto ayuda a compensar Los impactos negativos Chao amiguitos de Profe en tu casa Espero que les haya gustado esta experiencia Entonces simplemente les quiero decir que Se unan al mundo de la conservación Porque el planeta es de todos Claro que sí Adrián Es una responsabilidad tuya, nuestra Y de todos sumarnos a este planeta A la conservación Y también sumarnos a esta actividad ¿Estás listo? Estamos preparados Me causa mucha curiosidad Profe Lo que vamos a hacer el día de hoy Bueno, ya tenemos el diseño Y a ver el primer paso de la actividad ¿Cuál es? Bueno, es un desafío, es un reto De razonamiento matemático La idea es que tenemos una figura Aquí en nuestro diseño Son tres rectángulos Entonces lo primero que vamos a hacer Es recortar los tres rectángulos ¿Listo? Ojo, no recortar la figura ¿Vamos a poner uno? Si es, agarra uno Y lo voy recortando Gracias Profe Solo los rectángulos Por toda la línea Por toda la línea del rectángulo ¿Ok? No me vayan a recortar la figura No es la figura Los rectángulos Menos mal dijo Profe Exacto por toda la línea Por favor Profe cuando uno Le pone a llenar formularios Y eso dice Primer nombres Y uno pone Samuel Escobar Y abajo dice apellidos ¿Ese es un problema De razonamiento matemático? Porque me pasa mucho Y dice sí No, no crea Que si uno desde la niñez No practica todas estas cosas Si los profesores de matemáticas No incentivan A que el niño recorte Clasifique Organice Son elementos sumamente importantes Y eso va a ayudar Definitivamente Para que cuando vaya avanzando En edad Ya esté en la adolescencia Pueda hacer grandes Grandes cosas Y creo que Hay más de 600 700 De ejercicios de razonamiento Matemático Que yo he podido coleccionar Muy buenísimo Claro, es maravilloso Y creo que Eso ayuda muchísimo En el aprendizaje Profe, está comprobado A partir de estudios científicos Que todos estos ejercicios Ayudan a prevenir Y a mitigar El desarrollo De algunas enfermedades Como por ejemplo El Alzheimer Sí, sí, sí El Alzheimer Eso es realidad Y también esto Podemos utilizarlo Como un gran entretenimiento En las aulas de clase ¿No? Sí Como cortar el hielo Con una actividad De tipo recreativo Ayuda mucho Para que no sea Entrar directamente Al álgero o al dor Que además era muy divertido A mí en la universidad Me tocó un parcial Profe Que decía El primer punto del parcial Era Lea todo el parcial Antes de responderlo Y entonces Uno no hace caso Entonces uno empieza a responder Y el último punto era No responda nada Y entregue la hoja Pues muchos lo perdimos Muchos lo perdimos Por no saber seguir instrucciones También, también Pero si lo repites La siguiente semestre Se aprendió Se aprendió a hacer caso Que es muy importante Profe Claro que sí Bueno, hoy al principio De la clase También tuvimos una buena pregunta Un desafío También de razonamiento Cami ¿Cómo te fue? ¿Ya descubriste cuál es el día? Creo que sí, Sammy Lo vamos a recordar Porque hasta el final De la clase De la clase Chicharrín Quiere que sepamos La respuesta ¿Qué día es el mañana De pasado mañana Si anteayer Fue el lunes? Ustedes vayan pensando ¿Cuál es la respuesta? Y compártanla con nosotros Porque vamos a estarla revisando Y solamente hasta el final Si ustedes lo calcan La segunda pregunta De este reto de aprender Así que Sammy Te invito a que llegues A tu lugar Y profe Nosotros también Ubiquémonos Para empezar a jugar Sammy Estamos listos ¿Cuál es la segunda pregunta De este reto De aprender de hoy? Atenta, Cami La pregunta es ¿Cuántos triángulos Hay En esta figura? Aquí la vamos a ver ¿Cuántos triángulos Hay en esta figura? Ahí está Para que los vayan Los pueden ir contando Todos desde su casa Atentos Porque pueden haber Más de los que uno cree A ver Ahí están todos pensando Ahí estoy contando A ver Me gusta Me gusta Porque el razonamiento Matemático De pronto No está beneficiando La televisión Porque deja muchos silencios Cierto, es cierto Es que todos Estamos pensando Seriamente ¿Cuántos triángulos Hay en esta figura? Sammy Tú ahí estás contándolos ¿Cuántos crees que hay? Nueve Vamos a ver ¿Te parece si vamos Por una pista? Me parece Me parece que es Lo que debemos hacer Vamos a buscar una pista Y para eso Vamos a jugar al reto Aprender en Profe en tu casa ¿Cuántos triángulos Hay en la figura? 3, 2, 1 Empieza el pie Cami Vamos Cami Hay que saber Aunque igual la pista Ya la veo venir Que la pista va a ser No todo es lo que parece O una cosa así Pero bueno Por diversión Porque es chévere Ganarle a Chicharrín Vamos Cami Vamos Cami Vamos Cami Vamos Cami Muy bien Vamos Cami ¿Será que lo de la ubicación La orientalidad Es un problema De razonamiento matemático? Puede ser Pero si pared un chicharrín Siempre se raja Es que yo mira Yo te voy a decir Yo te veo saltando Y yo siento que estás Muy movida De donde deberías estar ¿De verdad? Sí Y estás perfecta O sea Yo soy consciente Que es que está mal Soy yo Yo creo que es algo De tu famosa orientalidad Y el razonamiento matemático Pero mientras tanto Quedamos con tres vidas ¿Y esto qué significa chicharrín? Ganaste una pista Es un número múltiplo de 5 9 no es entonces Ay no A ver ¿Cuántos hay? Contemos 2, 3, 4, 5 Para empezar Sí 6 7 8 ¿Cuál es el 8? ¿Es este? 8 9 No, no 10 No lo sé Debe ser 10 Porque si es un múltiplo de 5 Bueno, entonces anótalo Bueno, vamos a Por si la mosca Vamos a ponerlo aquí 10 A ver Y esperemos que nuestros compañeritos Nos manden la respuesta Que ellos consideran A ver Ya va a cambiar el color Para que se vea más clarito A ver Ya, los escuchamos 7 Hola profe en tu casa Soy Lía Isabel Romero García Y hay 13 triángulos Hola profe en tu casa La respuesta es que hay 8 triángulos Buenos días profe en tu casa Hay 7 triángulos en la figura Gracias Gracias, chao Son 5 triángulos los que hay en la figura En tu casa la respuesta son 5 triángulos 3 10 triángulos profe en tu casa Hay 3 triángulos Hay 10 triángulos Hay 10 triángulos 12 triángulos Hola profe en tu casa Son 3 triángulos 3 Nos dice Cecilia 10 Teresita nos dice son 5 Nos dice David Miguel Capera que son 10 Arely nos dice 5 David Miguel 10 José Manuel Quiroz 10 Nos dice Arely 6 triángulos Nos dice Ángela 10 Cecilia nos dice 5 o 10 Ángela nos dice hay 10 Arely nos dice hay 6 María Jacquelinez nos dice hay 5 Hay 8 Y nos dicen 10 Más Maya nos dice también 10 Y ya no puedo seguir leyendo más Porque Chicharrín se pone muy bravo Contémoslo 1 2 3 3 4 Ajá 5 5 Bien A ver cambio el color Cambio el color Entonces ahora 5 ahí no 6 6 por este lado Aquí 7 7 Del otro lado mira uniendo el 5 Exacto 5 8 8 Del 2 al 3 2 al 3 8 9 9 Y faltaría 1 Falta 1 ¿Qué puede ser? ¿Cuál sería? Ya no sé que anotamos pero, pero el 1 y el 2 ya está unido El 3 y el 4 también Ah bueno sería este Del 1 al 4 Claro, ahí hay 10 Entonces serían 10 Además el múltiplo de 5 Pues todo indica Pues sí Pues profe Oficialmente Y mira Hay varios votos por 10 10 Es el más votado además Pues profe decimos que es 10 No felicitarlo Realmente son 10 Recuerde que la pista decía de un múltiplo de 5 Entonces 5, 10, 15 tenía que ser Y yo quisiera llegar ahí al tablero Por favor profe Si me ayudas vamos a borrar todo lo que está en pantalla A ver, vamos a borrar todo esto Para dejarle al profe que nos va a explicar muy bien Bueno, generalmente uno quiere sacar la respuesta inmediatamente Y eso no es lo correcto en los ejercicios de razonamiento ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un trapecio con dos diagonales Con una línea vertical, ¿cierto? Y estos ejercicios resultan de mirar si está en primer plano o en segundo plano Ustedes lo dijeron muy bien, en primer plano Entonces sería No, al revés Ok, esa es la idea 1, 2, 3, 4 y 5 Y debemos recordar y decígalos ¿Qué le cambiamos el color para que se vea mejor, profe? Rojo, Sam Rojo, listo Y decirle a los televidentes A ver, ok 1, 2, 3, 4 y 5 Y decirle a los televidentes que hay figuras que se forman con varias figuras Y esa es la clave, ¿cierto? Entonces ustedes lo estaban tratando de hacer Entonces 1 con 5, ¿cierto? Entonces ahí sale el número 6, ¿cierto? 1, 5, 4 7 3 y 4 Ahí sale el número 8, ¿cierto? Vamos con 2 y 3 9 Y este grandote 1, 5, 2 Sería el número 10 La mejor forma es graficarlos Dibujarlos, pintarlos O coger el de primer plano Y abrir la figura ¿Para qué? Para poder entretener un poquito mayor entendimiento Y de estos ejercicios hay muchísimos Muchísimos que se pueden conseguir Y es muy interesante Que colocar a prueba a los niños De poder siempre descubrir Tenemos uno muy sencillo Que es este, ¿no? Pero hay unos bastante complejos Si a este mismo yo le agrego, por ejemplo Una sola línea Ya habrían dos triángulos más ¿Sí me entiendes? Sí, se puede ir replicando más El ejercicio, ¿cierto? Se llama razonamiento Bueno Está fabuloso, profe Gracias por esa explicación Y vamos a ver Nuestro amigo Chicharrín ¿Qué tenía como respuesta? ¿Qué tal él haya contado más? Pues vamos a ver qué dice Chicharrín Vamos a ver qué dice A ver, ¿tú respuesta, amigo? ¿Qué dices? Con 10 triángulos Tú eres muy pilo, Chicharrín Entonces nuestro profe nos dice Que la respuesta es correcta Y coincide con la tuya Amiguito Chicharrín Intensín ¿Qué dices? ¿Pasamos o no pasamos de nivel? Pasaste el sitio de nivel Muy bien Muy bien Profe, no, pero Te invitamos a la mesa Porque nuestra actividad continúa Y nosotros estamos todavía recortando Bueno, ya tienen las tres rectángulos La idea ahora es Tirarlos, combinarlos, cambiarlos No hay que doblar nada Y lograr sacar dos caballos, dos jinetes ¿Ok? Sin, recuerde, ¿no? Sin doblar nada Debes girar las figuras Esto va a tomar yo aquí las mías ¿Cierto? Tienes unas figuras Entonces la idea es que Sin cortar más Hay unos elementos de geometría muy interesantes Como es la rotación, ¿cierto? ¿Qué tanto veo yo rotar estas figuras? Para lograr conseguir Debe quedar la figura perfecta, ¿no? No me vayan a hacer trampa Debe quedar perfecta y ir rotando Ah, ya sí Ya, ya las recorté Ah, no, esto es muy fácil, profe Yo ya lo logré No, es que así es No parece caballo Parece un burrito No, no, no Tiene que ser Además los dos Los dos jinetes deben estar mirando para arriba Los jinetes deben estar en su posición correcta Encima del caballo Esa es la idea Ok, claro Ya tenemos aquí uno Claro, pero es que son los dos Y los dos jinetes deben estar al tiempo Sí, al tiempo Los dos jinetes y los dos caballos Dos jinetes Dos caballos Pero los jinetes no pueden Un jinete no puede estar patas arriba Porque, pues pobre ¿Quién cabalga así? Nadie No me alcanza llegar hasta allá Creo que no los llevaron al hipódromo cuando niños Quedó mal, profe Quedó mal esto Pero vamos los caballos Bueno, hay que pensarlo, ¿no? Estas son cosas para pensarlas Todavía vamos a tener otra oportunidad más, ¿no? Sí, sí, sí Tienes una pista también Si lo piensas, Cami Verdad Las casinas quedaría al revés ¿Cierto? Entonces así no puede ir Tienen que ir así Pero entonces ya no me da para que llegue hasta allá Entonces, a ver Bueno, lo primero Se saquen el diseño, chicos Lo recortan Y una vez tengamos los tres triangulitos Así Que vamos a tener dos caballitos Y los dos jinetes aquí Hay que buscar la forma Que sin recortarla Y sin dañar nuestras imágenes Podamos poner los dos jinetes Sobre los dos caballitos ¿Verdad? Así es Así es Hasta ahí vamos Hasta ahí vamos Si ustedes ya resolvieron Esta actividad Cuéntenos Mándenos una foto También es un video Una foto A través de nuestra línea de WhatsApp Sammy, yo estamos ¿A qué ustedes nos imaginan cuánto humo hay? Aquí están nuestras neuronas pensando ¿Cómo hacemos para tener dos caballos Y dos jinetes? Pero los dos jinetes Tienen que estar bien montados en los caballos Porque no se vale que un jinete esté de patas arriba No, no, no Esto no puede ser La única forma de que este espacio concuerde es así Entonces Tendríamos que mirar Soy o no soy, profe Soy o no soy Pero no me la haya mostrado aquí a mi compañera No, no, no Pero soy o no soy, profe No, duro Muy bien Ahí está Ahí está Bueno, muy bien Ustedes mientras tanto Vayan realizando esta actividad Porque Chicharrín quiere que sigamos jugando Mientras tanto, profe Volvemos a nuestras posiciones Y los invito, Sammy, a jugar Así que, profe A tu quehete Sammy, a tu tarima Porque Chicharrín trae la siguiente pregunta De este reto de aprender Sí, sí, sí Así que, Sammy, ¿listo? ¿Preparado, Sammy? No, yo ya me siento un ganador ¿Está? ¿Listo? Sí, claro, claro Por si las moscas Vamos a seguir jugando Sammy, coloca los números del 1 al 6 sin repetir De tal forma que la suma de cada lado sea 9 Te lo repito Coloca los números del 1 al 6 sin repetir De tal forma que la suma de cada lado sea 9 ¿En dónde la vamos a poner? En esta imagen En un triangulito En un triangulo Coloca los números del 1 al 6 sin repetir De tal forma que la suma de cada lado nos dé 9 ¿Está para los niños que les gusta hacer sudacos? ¿Están listos? Está bonito Ayúdennos y envíennos sus respuestas Porque Sammy y yo vamos a ir detrás de una pista Coloca los números del 1 al 6 sin repetir De tal forma que la suma de cada lado sea 9 Tienes 30 segundos para encontrar el chicharrín que cambió de look Ay, carajo 3, 2, 1 Empieza el juego Por Dios El que cambió de look está muy grande A ver, a ver, a ver ¡Ya lo vi! ¡La punta, la punta, la punta! Míralo, míralo, míralo acá Acá, acá, acá está Acá está Muy bien Chicharrín, ¿tú qué crees? ¿Que te ibas a esconder de nosotros? Sí, sí, sí Bueno, está muy divertido hoy Acá estás Entonces, ya encontramos a Chicharrín, míralo Ahí estaba, querido amigo trampocín Entonces, vamos a repetir la pregunta Ubica los números del 1 al 6 sin repetir, Sammy Y que la sumatoria de cada lado nos den 9 Ubica los números del 1 al 6 sin repetir Y que la sumatoria de cada lado nos den 9 Es decir, que al sumar todos los números Este, este y este nos debe dar 9 Al sumar este, este y este nos debe dar 9 Y solamente se pueden utilizar los números del 1 al 6 No, no se puede repetir Ok, bueno, ganamos pista, Chicharrín Vengo, Ramos Ganaste una pista Ubica los números del 1 al 3 en las esquinas Bueno, ya Ok, bueno, esta pista estuvo buena 1, 2 y 3 Entonces, 1 más 3, 4, ¿cierto? 4 Y para que llegue a 9, ¿cuánto nos falta? 5 5 Entonces, ese va ahí No alcanzamos a poner más Bueno, ya resolvimos uno Vamos a escuchar a nuestros compañeritos La pista es que en cada lado debe dar 9 No podemos repetir números del 1 al 6 Y las esquinas es el 1, 2 y 3 Exactamente Están en las esquinas Así que es muy fácil Simplemente es buscar en cada lado Qué número hace falta para llegar a 9 Y ya está Vamos a escuchar sus respuestas a través de No, vamos a ir a Facebook Primero que todo A ver, por aquí Abro Facebook ya mismo Y nos vamos a encontrar, Cami Con las respuestas a estas preguntas Dicen que abajo es el 5 Pero no puede ser porque ya lo usamos Entonces, a ver, aquí Dice Juanma El de abajo es el número 4 Muy bien, eso sí puede ser, ¿no? 2 A ver, 2 y 3 5 y 4 5 y 4 9 Muy bien Muy bien Nos falta un número Bueno, por aquí el quien dice A la derecha pon el 5 No está bien Sí, a la derecha Cecilia dice Abajo el 4 David dice 6 más 3 9 Así que te faltaría ahí Es que no alcanzamos a ver Sí, creo que sí 6 más 3 9 dice Sería acá Claro, porque 2 y 1 3 2 y 1 3 Y 6 9 Ahí está Sí, mira Marta Morelo dice Soy Mir Ladies Y el que falta es el 6 David vuelve a decir Sí a la izquierda 6 más 3 9 Sharik El del lado es el 6 David es el 6 Juan Manuel es el 6 Carolina es el 6 Y bueno, mira Ahí está Muchos diciendo que era el 6 Jejeje Pues, profe Creo que Lo hemos hecho Lo hemos logrado Bueno, ya Voy a borrar las estrellitas del 6 Pero Nunca nos había ido tan bien Haciendo un sudoku Así que, profe Creemos que Esta es la respuesta Vamos a felicitarlos Esa es la respuesta ¡Yujú! Muy bien, muy bien Profe, entonces ¿Cómo logramos Este juego? ¿Y hay más opciones Para realizarlo? Bueno, realmente Hay una serie De clases de juegos En la lógica matemática Que pueden ser Cuadrados mágicos Cubos mágicos En esta ocasión Tenemos triángulos mágicos Estos triángulos mágicos Pueden ser compuestos Por números naturales Como los que tenemos ahorita O también Por números enteros Que son los negativos Los positivos Y el cero En esta ocasión En esta ocasión Dos, seis Y tres Y tres Nueve Vamos aquí Nueve Cuatro más tres Siete Y dos Nueve Seis más uno Siete Y dos Entonces ahí comprobamos Que es un triángulo mágico Nueve por cada uno De los tres lados Tenemos también Tenemos un triángulo equilátero Y es importante decir Que en esta ocasión Son solo seis círculos Los que hay en el triángulo Pero tenemos ejercicios De mayor complejidad Con nueve círculos Con doce círculos Que sería un desafío Un reto un poco más difícil Para nuestros chicos Pero es muy interesante Y bueno El aplauso Porque lo lograron Los estudiantes Que no están bien Detrás de la pantalla Y a ustedes también Muy bien Además Sammy Hay que reconocerle a Chicharrín Que en esta oportunidad Si nos dio una buena pista La verdad Sin la pista Hubiésemos quedado Bastante flojos Sí, es la verdad Esta vez la pista Sí valió la pena Pues muy bien Chicharrín Ojalá cojas más Esta buena costumbre Ya el profe nos dijo Que la respuesta era correcta Solamente vamos a verificar Si Chicharrín también Consiguió responderlo El triángulo mágico Vamos Chicharrín Muéstranos tu respuesta Dice Dos, seis, uno Por el lado izquierdo Lado derecho Uno, cinco, tres Y por la parte de abajo Dos, cuatro, tres Pues muy bien Se copió de nosotros Así que lo vamos a felicitar Pues Chicharrín Por lo menos Nos diste una buena pista Si te copiaste o no Pues espero que no Yo sé que tú no te copias Porque eres un niño muy juicioso Pero entonces ¿Qué dices Chicharrín? ¿Pasamos de nivel O no pasamos? Pasaste al siguiente nivel ¡Muy bien! ¡Sensacional! Superamos este nuevo nivel Del reto de aprender Me gustan todos estos juegos Ah bueno Ya que te gustan tanto Te voy a poner uno Acá encontramos a Chicharrín ¡Qué necesidad! Listo, acá Encontré un espacio chévere A ver ¿Me voy para allá? Sí A ver Escribe el número en letras En letras Cuatrocientos Cuatrocientos cincuenta y cuatro Me va a demorar toda la vida Bueno A ver Cuatro Cuatrocientos Cuatro Pero rápido Cuatrocientos Cincuenta Pero rápido Pero rápido Porque el tiempo En televisión Es súper corto Pusiste al menos indicado Para esto Cuatrocientos cincuenta y cuatro Pues la verdad Sammy Lo hice un poquito de aposta Porque entre el cero Y el mil Escribir Cuatrocientos cincuenta y cuatro Es el número más largo En letras Es decir Que sí Te hubieses podido demorar Un poquito más Porque efectivamente El número cuatrocientos cincuenta y cuatro Es el más largo El que más letras tiene Del cero al mil Ahora escribe cinco Ahí escribe cinco A ver Cinco Eso para contarte Que es el único número Que el número de sus letras Representa El número Al cual hace alante Muy bien Cinco O sea es un número bonito Correcto Cinco y cinco Y cuando quieres que contemos Cuántas letras tiene Cuatrocientos cincuenta y cuatro Si quieres Claro Bueno tú voy avanzando Mientras que yo cuento Bueno mientras Sammy Entonces va contando Yo los invito a que nos vayamos De viaje Porque en esta nube viajera Ustedes son los más importantes Y por aquí Ya se nos ilumina Nuestro mapa Porque estamos en Bogotá Y hoy llegamos a uno De los lugares Que más me gustan Que es la biblioteca Virgilio Arco De la mano De mi amiga Sofi Así que Querida expedicionaria Bienvenida a tu salón de clase Muy bien Hola amiguitos de Profe en tu Casa Mi nombre es Sofi Valentina Suárez Vivo en Bogotá Y tengo 10 años Hoy les voy a mostrar La biblioteca Virgilio Arco Acompáñenme Esta biblioteca Está en la localidad De Treusaquillo Fue inaugurada En el año 2001 Cuenta con 14 hectáreas De las cuales La mayoría Son zonas verdes La hace ver Muy bonita Esta es la sala infantil Como ven Es muy grande Aquí podemos dejar Llevar nuestra imaginación Y trasladarnos A otros mundos La lectura Es muy importante Ya que por ella Podemos aprender Nuevo vocabulario Nuevos temas Y cultura universal Es muy divertida Podemos aprender Mucho con ella Tendrás que hacerte cargo De la limpieza Y contarme cuentos Que me gusten mucho Esta biblioteca Fue diseñada Por el arquitecto Rogelio Salmona Una de sus características Que más llama la atención Es que tiene una forma circular Hasta aquí llega nuestro recorrido Amiguitos de Profe en tu Casa Los espero aquí En la biblioteca Virgilio Barco Es una gran experiencia Los invítales Chao Que gran invitación Sofi Gracias Y ese también es uno de los lugares Que más me gusta De Bogotá Por aquí yo saludo A todos los niños Y las niñas Que reportan sintonía En Facebook En nuestra transmisión De Facebook Live Y por aquí Migdali Pérez Nos saluda Miladis Leiva También David Miguel Capera Cecilia Cano También Adriana Beltrán Que ya te ayudó Sammy Con la suma de las letras Dice que son 29 29 Muy bien Adri También acá te estaba ayudando Por aquí también Nos saluda Teresita Tobón Néstor Abelardo Jaimes Nos saluda También a nombre de Ángel Nos saluda también Por supuesto David Miguel Capera Que nos dice A mí salúdame Claro que sí Ginés Prince Nos saluda también Nos dice María Jaqueline Cardona Un fuerte abrazo Para ti Nos dice Sara Lu Hola Hola Por supuesto Te estábamos extrañando Sarita Arelis Que siempre está pendiente A nombre de Valeria De Mariana Samuel Samuel nos dice A nombre de la cuenta De Cecilia Cano Por aquí también Nos dice Sara Valentina Caterin Sebastián Hola Por aquí Sara Lu Nos pregunta que Cómo están Mira José Manuel Quiroz también Estaba haciendo La tarea Y estaba contando Las letras Nicole está conectados Y bueno A todos Un fuerte abrazo Fuerte abrazo También a toda la familia Que se reúne A través de nuestro Whatsapp A Mariana A Juan Manuel A Cristina A Matías A Camilo A todos los que se han sumado Y se siguen sumando A lo largo de la transmisión A Lady A Michelle A toda la familia A John Todos los que están presentes En todas las clases Y por supuesto también A todos los colegios Que se suman A Profe en tu caso Listo Sammy Estamos listísimos Y ya Chicharrín Nos trae la cuarta pregunta De este reto Sammy Vamos a ver Bueno Camila Vamos a ver Observa la figura Y responde ¿Qué ves? ¿Una rana O un caballo? A ver ¿Qué ves en esta pregunta? En esta imagen Una rana O un caballo Una rana Una rana Dices tú ¿Tú qué ves? Pues quisiera decirte Que el caballo Como por proponer Una alternativa Pero la verdad Es que veo una rana Ah no Ya vi el caballo también Ya vi el caballo también Sí ya vi Voltea un poco la imagen Pues vamos a jugar Por si de pronto No lo han visto Porque yo veo una rana Sammy ya vi un caballo Pero ustedes ¿Qué dicen? Vamos nosotros Mientras tanto Por una pista Y ustedes cuéntenos ¿Qué ven? ¿Una rana O un caballo? Observa la figura Y responde ¿Qué ves? ¿Una rana O un caballo? Dinos un trabalenguas Que recuerde Sin equivocarte Tienes 30 segundos 3 2 1 Empieza el juego Rápido Rápido Ruedan los carros Cargados de azúcar En el ferrocarril Pero te falta R con R cigarro R con R barril Rápido Corre los carros Cargados de azúcar En el ferrocarril Ah listo Ganamos Muy bien Pista Muy bien Espectacular ¿Qué dijiste chicharrín? Gané con esto Pues no Ganamos Danos nuestra pista Ganaste una pista Prueba a girar la figura Vamos a ver Esta es la imagen original ¿Ves una rana? Una rana ¿Y qué pasa? Si la giramos Si la giramos Veo un caballo Entonces que vemos Una rana y un caballo Una rana y un caballo Si pues puede ser Ahora yo analizaría Que hay agua O sea que esto nos daría Una pista de que la imagen No está al derecho ¿Y qué tal que el caballito Esté en una cascada? O bueno Puede ser Que haya sacado su cabecita Bueno Vamos a ver Que dicen nuestros compañeritos Que ven ellos Un caballo o una rana Los vamos a escuchar A través de nuestro whatsapp En el 318-59-2290 Los escuchamos Una rana Yo veo un caballo Yo veo una rana y un caballo Una rana y un caballo En tu casa Las dos Una rana y un caballo Una rana y un caballo Profe en tu casa Una rana Profe en tu casa Yo veo el caballo Arelis nos dice Las dos cosas Emanuel Cortés Un caballo Nos dice David Miguel Un caballo Y una rana Las dos cosas Arelis Nos dice Cecilia Las dos Una rana Nos dice Yanecita Las dos cosas Teresita nos dice La rana y la cabeza De un caballo Un caballo y una rana Cecilia Una rana Nos dice Marta Morelo Nos dice Carolina Díaz Rana y caballo Las dos Claudia Nos dice Nos dice Nos dice que las dos También Y nosotros Vemos una rana Y al mismo tiempo Un caballo Nos dice Sara Luz Seis Ocho Diez Once Doce Votos Por las dos Dos Cuatro Seis Dos Cuatro Cinco El ganador Es que ven Las dos Pues a mí Las dos Y depende de donde tú lo mires Pues profe Creemos que es una rana Y un caballo Pero depende de donde lo mires A veces Por ejemplo Si tenemos un vaso de agua Podemos verlo Medio lleno O medio vacío Pero en este caso Creo que hay que felicitarlos Deben verse las dos cosas Muy bien Muy bien Y esto es un tema de perspectiva O en realidad Es una imagen Y la otra visión Es incorrecta No La realidad es que Estamos hablando De razonamiento matemático Y hay un área importante Ahí que son las ilusiones ópticas Entonces Que es una ilusión óptica Primero debemos Acordarnos cuáles Son los sentidos El sentido de la visión El sentido del olfato Del gusto Del oído Del tacto En este caso Estamos percibiendo A través del sentido De la vista ¿Qué es una ilusión óptica? Cuando la vista Hace que la Que el cerebro Vea la realidad De diferentes formas Eso es lo que está haciendo La vista Provocando que nuestro cerebro Vea la realidad De muchas y múltiples formas En este caso Tenemos Tres clases De ilusiones ópticas Y hay más Pero hablemos de tres Hay una que se llama Ambigua Donde hay dos alternativas O más Hay una que se llama De distorsión Que son percepciones De error Por ejemplo Cuando lo colocan A uno a ver un puntico Y hay una espiral Y uno se aleja De la imagen Y empieza a ver Que cambia de tamaño Y de forma Hay otro tipo Hay otro tipo Que son paradójicas Esa ilusión óptica Es interesante Que le colocan A uno en una silla Y de pronto Ve que tiene tres patas Pero si la mira De otro lado Tiene cuatro patas Son figuras imposibles Para nuestro ejercicio Y para explicarle A todos los chicos Tenemos Es una ilusión óptica Ambigua De dos alternativas Y generalmente Tiene las dos opciones ¿Cómo se soluciona? Gran parte De las soluciones Que encontramos Es rotando Girando las figuras Para poder encontrar Cuáles O moviéndola totalmente Los 180 grados O yo agachando Mi cabecita ¿Cierto? 90 grados Para encontrar La otra figura Por aquí teníamos Un amigo Que ya estaba Así, así, así A ver si veía La rana Y ya, ya te vimos Haciendo Muy bien, muy bien Así Tengan cuidado Que no vaya a saltar La rana Eso sí no puede hacer La ilusión óptica Eso sí no Eso sí no Bueno, el profe nos dijo Que nuestra respuesta Estaba correcta Vamos a ver La respuesta de Chicharrín Rápido, amiguito Que hoy ha tenido Las pilas Muy bien puestas Vamos a ver Puede ser un caballo O una rana Según cómo se mire Muy bien, Chicharrín Depende de qué depende Según cómo se mire Todo depende Al mente, Sammy Entonces Yo quiero saber, Sammy Cómo nos fue En este reto de aprender Que hoy estuvo Súper retador Pero tú qué dices, Chicharrín Cómo nos fue Ganaste el juego Muy bien Muy bien Hemos ganado Este reto de aprender Y nosotros seguimos Con este reto De poner A nuestros jinetes Con los dos caballos De forma En la que se vean De forma coherente Pero Ustedes tenían Una pregunta Por enviarnos, Sammy Es verdad ¿Cuál es el mañana De pasado mañana Si Antier Fue lunes ¿Verdad? Si Antier Fue lunes Vamos a escuchar Las respuestas Que nos enviaron Nuestros compañeritos A ver Viernes Dios profe en tu casa La respuesta Es el lunes Buenos días Probe en tu casa Soy Daisy Morales Y es jueves Domingo Probe en tu casa La pregunta Es martes Y miércoles La respuesta La respuesta La primera pregunta Sería Viernes Marte Buenos días Profe En tu casa Es antiayer Es viernes Profe En tu casa Muy buenos días Ese día es sábado Es el jueves Es el jueves Profe Entonces ¿Qué día es el mañana El pasado mañana Si antiayer fue el lunes Bueno esto es una clase De ejercicio Que son mis favoritos Lo que hay que averiguar Es qué día es hoy Bueno hoy es jueves Pero no ¿Qué día es hoy En el ejercicio? ¿Cierto? Entonces Si antiayer fue lunes Hoy es Miércoles Miércoles exactamente Entonces hacemos la parte Final del ejercicio Y ahora hacemos la parte inicial ¿Cuál es el día de mañana De pasado mañana? Entonces hoy es miércoles ¿Pasado mañana? Es Viernes Viernes Y el mañana de viernes Es Sábado La respuesta sería Sábado Muy bien Espectacular Sensacional Maravilloso Y la actividad También está Resuelta A ver Vamos a decirles Cómo nos fue Resulta que Para resolver Esta actividad Es importante Que aquí Ya Sammy lo pegó Pero ¿Cuál es el truco? Tenemos nuestros dos caballos ¿Verdad? Y el profe nos había dicho Muy bien Que probáramos con la rotación ¿Qué pasa si lo rotamos Y ponemos Jinetes De esa imagen Y efectivamente Vamos a tener Dos jinetes Y dos caballos Correctamente puestos Hubo una primera pista Que también me ayudó a llegar Y su profe va a tomar Y es que el profe dijo Nunca fueron a los caballos Y claro Si pensábamos Que este era El caballo completo La posición del caballo No era de un caballo Que estuviera corriendo Eso fue lo primero O por lo menos estaría muy malito Eso fue lo primero Que me hizo pensar En que tal vez Este no era el caballo completo Exactamente Miremoslo Vea que aquí el caballo está erguido Claro Y aquí quedaría así Como un burrito Como un burrito Ahí está El profe me dijo Es que así pareces un burrito Y claro En cambio Ahí ya nos daría la forma Y ahí nos va a quedar Pero tenemos amigos Que respondieron también Y que lo lograron Incluso antes que nosotros Muy bien Jesús nos envió Como resolvió el problema Ahí lo estamos viendo Mira Jesús Lo hizo espectacular Él lo dibujó además Gracias Jesús Que pilo eres Y definitivamente nos ganaste Porque tú lo calcaste Lo recortaste Hiciste una gran tarea Y nosotros Aquí detrás tuyo Haciendo el mismo ejercicio Entonces Sammy Tú que ya terminaste Ayúdanos con los saludos Muy bien Vamos a ir Voy a tomar esto así Para que los que quieran Ahí que lo puedan ir viendo Vamos a ir a ver Quienes están a través De Facebook con nosotros Está Davy Miguel Está Néstor Está Cecilia Cano Por supuesto Arelis Doria Que es Mariana López Está Milaidis Leiva Está Mick Dali También está con nosotros Elkin Luis Morales Está Juan Manuel Está también por aquí José Manuel Quiroz Está también Alejandra Beltrán Está Aura Nelly Gómez Está también con nosotros Lina Hernández Elkin Luis Morales Camilo Sepúlveda Teresita Tobón Y Yanecita Carreño Junto a Keylis Betín Y Cristian Torres Y Wendy Yerena Coronado Gracias a todos Por hacer parte de Profe En tu Casa Profe muchas gracias Estuvo muy divertido Bueno eso es lo que se trataba Del programa Por medio del razonamiento matemático Encontrar la diversión Que hay en la matemática No todo es Polinomio cuadrado Perfecto O algo así No que hay actividades Muy divertidas Que podemos hacer En la aula de clase Y esperamos que los chicos Se hayan divertido Y tremendamente De seguro si Profe Y nosotros tenemos una cita Porque nos vamos cabalgando Con nuestro razonamiento matemático Para esperarlos mañana En este El Salud de Clase Más Feliz del Mundo Los amamos Chao Chao